Hola a todos tiburoncines, bienvenidos nuevamente al canal, aquí pino para un nuevo video y hoy estoy con mi ultimo video del año y pues bueno chavos, quiero invitarlos a que participen en un sorteo de 3 banners y mi super pack de miniaturas ok, el sorteo va a consistir en esto, va a haber 5 ganadores, de esos 5 ganadores, 3 van a ganar los banners, un banner para cada persona y dos, van a ganarse mi super pack de miniaturas, el gigantesco con el que edito todo, el que pesa casi 2 gigas, que tiene fuentes, tiene listras, texto, efectos, texturas, todo, todo, todo simplemente aquí en la descripción voy a dejar un tweet y tienes que seguirme en twitter y retuitearlo, simplemente es eso una vez que hagas eso, pues ya estás adentro del sorteo, todos modos yo voy a checar quien me sigue y quien dio el retweet bueno chavos, nada, bueno me queda agradecerles por todo el año fantástico que tuvimos, todas las alegrías que me hicieron pasar y bueno pues simplemente es una forma de agradecer, es un trabajo de 2 años el que llevo haciendo el pack de miniaturas los banners si me tardo en hacerlos, pero osea es para ustedes, así que lo voy a hacer con mucho cariño, con mucho amor un banner muy bien hecho, y bueno, aquí les dejo un gameplay de Ledford de fondo por si me preguntan que estamos viendo con Diego y con Krista jugando Ledford y pues bueno chavos, les sigo hablando de lo que fue este año, un año muy muy bueno este canal empecé el año con que, 600, no, 400, creo que 400 suscriptores, empecé este año y ya vamos a terminar con 3400 casi casi fueron 3000 suscriptores este año, la verdad que si estuvo muy muy bien el recibimiento y pues bueno chicos, me preguntarán que por qué no estoy grabando 2.0, son las 5 de la mañana no, no quiero poner mi cámara, así que me acabo de despertar, me levanté a grabar este video porque quiero pasarla con mi familia quiero estar con ellos todo el día, pasarla al máximo, no sé, disfrutar, que pues que hoy es un día especial y pues bueno chavos, yo quiero pues darles mis últimas palabras, que bueno para mi es muy importante que ustedes sepan lo que yo pienso del canal que es lo que pienso de ustedes, y pues la verdad si estoy muy muy feliz con todo lo que logramos este año también a todas esas personas que estuvieron apoyándome, muchísimas gracias, ya saben quienes son no puedo decir nombres, solo se identifican, y pues muchísimas gracias la verdad una cosa, ya voy a estar más activo en los directos, los directos que voy a estar haciendo directos los viernes y posiblemente los martes, martes y, no el martes no, no el martes que he descartado probablemente haga directos lunes y viernes, o sea lunes y viernes voy a estar más más activo en los directos probablemente los haga a las 10 de la hora de México o en la tarde, que es menos probable lo más probable es que las haga a las 10 horas de México que no recuerdo bien que hora de España es pero bueno, la vez pasada hice un directo de improviso a medianoche, había 20 espectadores y la verdad que, boom gran recibimiento pero bueno, este solo fue esto chicos, muchísimas gracias por todo los quiero un chingo ya no me canso de repetírselos quiero que les quede bien claro que yo siento un aprecio gracias a ustedes porque sin el canal pues bueno, ya me confundí con las palabras el canal sin ustedes no es nada los suscriptores son una parte fundamental de un canal de YouTube y pues bueno, ustedes son de los mejores la verdad que estoy muy agradecido y pues ya ven con este sorteo quiero pues darle las gracias por todo lo que hemos hecho y por todo lo que me han dado yo quiero darles también un poquito de lo que yo tengo y pues bueno chicos voy a dar los resultados el día que será bueno déjame checo el calendario creo que el día el día 9 el día 9 de enero voy a dar los resultados para que den retweet y este lo compartan o sea va a estar muy muy bien este sorteo y pues bueno chicos es todo ya muchísimas gracias este no tengo más que decirle más que estoy muy agradecido con ustedes y los quiero mucho nos vemos hasta la próxima chao chao feliz año nuevo y pásenla bien con la familia no se vayan a pedar no vayan a hacer desmadre bueno desmadre si eso es normal pero pues bueno todo tiene un control nada en exceso ahora si chavos ya es todo y pues bueno nos vemos chao chao